La lucha entre viernes y un oso Robinson Crusoe, capítulo 20 Lucha entre viernes y un oso Pero jamás se vio una lucha más feroz y sorprendente que la que se produjo entre viernes y el oso que, después de tomarnos por sorpresa y asustarnos nos brindó un espectáculo inmejorable El oso es una fiera lenta y pesada por lo que no puede correr como el lobo que, en cambio, es ágil y liviano Por esta razón, generalmente, tiene dos patrones de acción En primer lugar, el hombre no es su presa habitual y digo habitual porque nunca se sabe qué puede hacer cuando está hambriento como era el caso en este momento que todo el suelo estaba cubierto de nieve Si no lo provoca, él no le hará nada Pero hay que ser muy cuidadoso y cederle el camino pues es un caballero muy quisquilloso que no desviará su ruta ni ante un príncipe Más aún, si se le tiene miedo lo más conveniente es mirar hacia otro lado y proseguir la marcha Pues si, por casualidad, uno se detiene y lo mira fijamente, lo considerará una ofensa Si, desgraciadamente, se le arroja cualquier cosa que tan solo lo roce aunque sea una rama más delgada que un dedo se sentirá ultrajado y abandonará todo lo que esté haciendo para vengarse pues querrá resarcir su honra en el acto Esta es su primera característica La segunda es que, si le ofendes una vez te perseguirá día y noche sin tregua hasta vengarse de ti Mi siervo Viernes había salvado a nuestro guía y, cuando finalmente llegamos hasta él lo estaba ayudando a bajar del caballo pues el hombre estaba herido y asustado tal vez lo segundo más que lo primero De repente, advertimos que el oso más monstruoso y descomunal del mundo al menos el más grande que jamás hubiera visto yo salía del bosque Nos quedamos sorprendidos ante su presencia pero, cuando Viernes lo vio se mostró claramente alegre y arrojado ¡Oh, oh, oh! dijo Viernes tres veces seguidas apuntándolo con el dedo ¡Amo, dame permiso! Le doy la mano y te hago reír Me quedé perplejo de ver al muchacho tan animado ¿Estás loco? le pregunté Te va a devorar ¿Devorar mí? ¿Devorar mí? repitió Viernes Yo devorar él Yo hago reír Todos se quedan ahí Yo hago reír Se sentó en el suelo se quitó las botas rápidamente y se puso un par de zapatos que llevaba en el bolso Le entregó su caballo a mi otro criado y, armado con su fusil salió corriendo como el viento El oso proseguía su camino tranquilamente sin pensar en atacar a nadie hasta que Viernes, ya muy cerca de él se puso a llamarlo como si el animal pudiese entenderlo ¡Oye! ¡Oye! ¡Hablo contigo! Seguimos a Viernes a cierta distancia pues, habiendo descendido los montes Gascones nos hallábamos en un valle despejado en el que sólo había algunos árboles dispersos aquí y allá Viernes estaba, como he dicho detrás del oso Rápidamente, se llegó hacia donde estaba y, tomando una piedra, se la lanzó dándole en la cabeza pero sin hacerle más daño que si la hubiese lanzado contra una pared No obstante, logró el efecto deseado pues el muy bandido sin el más mínimo temor tan sólo pretendía que el oso lo persiguiera para hacernos reír Tan pronto sintió la pedrada y lo vio el oso se dio la vuelta y comenzó a perseguirlo con unas zancadas largas y diabólicas moviéndose irregularmente a la velocidad del trote de un caballo Viernes comenzó a correr y se encaminó hacia nosotros como pidiendo socorro así que decidimos dispararle al oso todos a la vez para salvar a mi siervo Yo estaba furioso con Viernes por haber atraído el oso hacia nosotros cuando el animal no tenía intenciones de atacarnos y luego salir corriendo en otra dirección Le grité Perro, ¿es esta tu manera de hacernos reír? Ven aquí y coge tu caballo para que podamos dispararle al oso Me oyó gritar y respondió No dispares, no dispares Tranquilos, se ríen mucho Por cada paso del oso el ágil muchacho daba dos y, así, giró de repente muy cerca de nosotros y nos hizo señas para que le siguiéramos Viendo un enorme roble como puesto allí para sus propósitos se subió a él dejando el fusil en el suelo a cinco o seis yardas de allí Mientras nosotros lo seguíamos a cierta distancia el oso llegó al árbol rápidamente Lo primero que hizo fue acercarse al fusil y olisquearlo pero no tardó en abandonarlo Se agarró del tronco del árbol y comenzó a trepar como un gato a pesar de su tamaño Yo estaba perplejo ante la locura de mi siervo y no veía el menor motivo de risa hasta que el oso se encaramó en el árbol Nos acercamos y vimos que viernes había alcanzado el extremo de una rama muy gruesa y el oso había avanzado a la mitad del camino hacia él Cuando el oso llegó a la parte más delgada de la rama nos gritó ¡Ah! ¡Mirad que enseño oso a bailar! Se puso a saltar y a sacudir la rama ante lo cual el oso se puso a temblar sin atreverse a avanzar y mirando hacia atrás para ver cómo regresar Esto en verdad nos hizo reír a carcajadas pero aún no había terminado la broma Cuando viernes advirtió que se quedaba quieto volvió a llamarlo como si el oso entendiese en inglés ¡No avanzas más! ¡Te pido que acerques! Dejó de sacudir la rama y el oso como si hubiese comprendido avanzó un poco más Entonces comenzó a saltar nuevamente y el oso se detuvo Pensamos que era un buen momento para dispararle a la cabeza y le grita a viernes que se estuviese quieto para que pudiésemos hacerlo Pero nos respondió enérgicamente ¡Oh ruego! ¡Oh ruego! ¡No dispares! ¡Yo disparo entonces! Quería decir después Pero para hacer el cuento corto diré que viernes bailoteaba de tal forma y el oso adoptaba unas posturas tan graciosas que nos reímos muchísimo No obstante todavía no sabíamos cuál era su intención pues primero pensamos que quería tirar abajo al animal pero el oso era muy astuto y se agarraba tan fuertemente a la rama para no caer que no teníamos idea del modo en que acabaría la broma En el acto viernes nos sacó de dudas pues advirtiendo que el oso se mantenía aferrado a la rama y no estaba dispuesto a avanzar le dijo Bien tú no quieres venir cerca yo voy cerca tú no vienes yo voy Entonces retrocedió hasta la parte más delgada de la rama que se doblaría con su peso y deslizándose suavemente se colgó de ella hasta que casi tocó el suelo con los pies di un pequeño salto y corrió hasta su fusil lo preparó y se quedó quieto aguardando Bien viernes le pregunté ¿qué pretendes hacer ahora? ¿por qué no le disparas? No disparar me respondió no ahora si dispara ahora no mata yo espero y hago más reír y en efecto lo logró pues el oso al ver que su adversario huía retrocedió y comenzó a bajar por la rama con mucho cuidado y mirando hacia atrás a cada paso luego apoyó una de las patas traseras en el tronco se agarró fuertemente y prosiguió su descenso lentamente apoyando solo una pata a la vez en el preciso momento en que apoyó la primera pata en el suelo viernes se acercó al animal le puso la punta del fusil en la oreja y le disparó dejándolo muerto como una piedra entonces el muy bandido se volvió hacia nosotros para ver si nos había hecho gracia y como vio que estábamos satisfechos se echó a reír estrepitosamente y nos dijo así nosotros matamos oso en mi país ¿así lo matáis? le pregunté ¿pero si no tenéis fusiles? no contestó no fusiles pero dispara flecha larga mucha esto nos divirtió mucho pero nos encontrábamos en un lugar desierto nuestro guía estaba gravemente herido y no teníamos idea de lo que debíamos hacer los oullidos de los lobos aún resonaban en mi cabeza y aparte del ruido que escuché una vez en las costas de África del que ya he hablado jamás había oído nada que me inspirara tanto temor esto y la proximidad de la noche nos alertó viernes nos sugirió que le quitásemos la piel a aquel monstruoso animal pues valía la pena conservarla pero todavía nos quedaban tres leguas que recorrer y el guía comenzaba a mostrarse impaciente lo dejamos pues y proseguimos nuestro camino la tierra aún estaba cubierta de nieve aunque ya no tan espesa ni tan peligrosa como en los montes las jaurías de lobos salvajes según nos enteramos después habían descendido al bosque y a las llanuras acosados por el hambre en busca de alimento de este modo causaron grandes estragos en las aldeas donde tomaron por sorpresa a los campesinos y devoraron una gran cantidad de ovejas y caballos e incluso algunas personas aún teníamos que cruzar un tramo difícil según nos informó nuestro guía y si había lobos en la región seguro que los encontraríamos allí era una pequeña llanura rodeada de bosques por todos lados terminada en un largo y estrecho desfiladero que teníamos que cruzar para poder atravesar el bosque y llegar al pueblo donde debíamos pasar la noche media hora antes de la puesta del sol llegamos al primer bosque y al caer la noche alcanzamos la pequeña llanura al principio no nos topamos con nada excepto en un pequeño claro que no tendría más de un cuarto de milla de extensión donde vimos cinco enormes lobos cruzando el camino en fila y a gran velocidad como si estuviesen persiguiendo una presa ni siquiera advirtieron nuestra presencia y pronto desaparecieron de nuestra vista ante esto nuestro guía que dicho sea de paso era un miserable cobarde nos ordenó estar alerta pues creía que vendrían más lobos preparamos nuestras armas y nos mantuvimos en guardia pero no volvimos a ver otro lobo hasta que atravesamos el bosque y llegamos a la llanura que estaba a media legua cuando llegamos a ella pudimos ver claramente a nuestro alrededor lo primero que nos encontramos fue un caballo muerto es decir un pobre caballo que los lobos habían matado había al menos una docena de ellos rollendo los huesos pues ya se habían comido toda la carne no nos pareció prudente a molestarlos en medio de su festín y tampoco ellos se fijaron mucho en nosotros viernes hubiera querido dispararles pero se lo prohibí terminantemente temiendo que la situación se nos fuera de las manos no habíamos atravesado aún la mitad de la llanura cuando comenzamos a escuchar aullidos aterradores que provenían del bosque a nuestra izquierda al instante vimos como a cien lobos que se aproximaban a nosotros en fila con algunos líderes en la delantera como un ejército guiado por oficiales expertos apenas si sabía que hacer para enfrentarnos a ellos pero me pareció que la mejor manera de hacerlo era formando un frente cerrado lo cual hicimos a toda velocidad como entre cada ráfaga de tiros no tendríamos mucho tiempo para recargar las armas di órdenes de que solo disparase un hombre a la vez mientras el resto se preparaba para la segunda descarga en caso de que los lobos siguieran avanzando hacia nosotros los primeros en disparar no debían demorarse en volver a cargar sus armas sino echar mano de sus pistolas pues todos llevábamos un fusil y dos pistolas de esta forma podíamos disparar seis veces utilizando tan solo la mitad de las fuerzas no obstante descubrimos que no teníamos por qué preocuparnos pues al primer disparo los lobos se detuvieron en seco asustados tanto por el fuego como por las explosiones cuatro de ellos murieron de sendos disparos en la cabeza y otros apenas fueron heridos pero salieron huyendo dejando las manchas de su sangre en la nieve me di cuenta de que se detenían pero no se retiraban y recordando que una vez me habían dicho que nada ahuyentaba las fieras como la voz humana ordené a mi gente que gritara lo más fuertemente que pudiese comprobé que el consejo era acertado pues en el acto los lobos comenzaron a retroceder y marcharse entonces aprovechamos la oportunidad para dispararles nuevamente lo que los obligó a huir y esconderse en el bosque esto nos permitió recargar las armas y a fin de no perder tiempo proseguimos nuestra marcha pero no bien habíamos recargado nuestros fusiles y nos habíamos puesto en guardia escuchamos un estruendo en medio del bosque hacia nuestra izquierda un poco más adelante en el mismo camino que debíamos seguir la noche se aproximaba y la luz comenzaba a menguar lo cual empeoraba las cosas como el ruido aumentaba nos dábamos cuenta de que se trataba de los aullidos de aquellas criaturas diabólicas de pronto vimos tres tropas de lobos una a nuestra izquierda otra a nuestras espaldas y una tercera delante de nosotros que nos rodeaban no obstante no avanzaban en nuestra dirección y por tanto seguimos el camino tan rápidamente como podían nuestros caballos es decir a trote pues el camino era muy escabroso y no nos permitía ir más deprisa de este modo llegamos hasta la entrada del bosque por el que teníamos que cruzar al final de la llanura pero no bien comenzamos a acercarnos a la senda nos sorprendió una jauría de lobos que aguardaba justo a la entrada de pronto escuchamos un disparo que provenía de la otra entrada del bosque cuando miramos en esa dirección vimos un caballo con su silla y sus bridas que corría como el viento perseguido a toda velocidad por 16 o 17 lobos y suscríbete